de Palencia, jugando Andrés Miso, asumiendo ahora bastante responsabilidad ofensiva el jugador de Oviedo, lanza de 3, Van Wijk, tiene buena mano Andrés Miso, ahí va Andrés Miso, juega el bloqueo directo sigue Miso, Miso se hace hueco, lanza de 2 canasta para adentro, Van Wijk, buena defensa de Urko, recibe Andrés Miso, Andrés Miso se va hacia adentro, Miso, Miso, dobla para 3 pasos ah no, personal y vale la canasta 2 más 1, sí Andrés Miso, Andrés Miso pintando el bloqueo es de Mario Cabanas, lanza de 3, Miso, 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 bingo